¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Soy el profesor Ronnie y junto a la profesora Vilma conduciremos este programa radial. Nos acompañan como siempre Yanira y Oscar, estudiantes del cuarto ciclo de primaria, a quienes les decimos ¡Bienvenidos! Buenas tardes profesora Vilma y profesor Ronnie. Buenas tardes amiguitos de todo el Perú. Saludos también a mi amigo Oscar. Hola Yanira. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estoy contento de estar con ustedes el día de hoy para participar de este programa radial y así desarrollar nuestras competencias comunicativas. Antes de continuar y debido a que el COVID-19 está afectando la salud de muchas familias, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones para cuidar nuestra salud. Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Mantener la distancia social. Usar correctamente la mascarilla al salir de casa. Evitar tocarse los ojos, boca o nariz con las manos sin lavar. Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar. Amigos, sigamos cuidándonos y así cuidamos la salud de nuestros familiares. ¿Qué debemos hacer antes de empezar a trabajar? Tener limpio el lugar donde vamos a trabajar. Tener cerca nuestros útiles escolares, como cuaderno o papel de reuso. Lapiceros o lápiz para tomar apuntes. Maestra, yo tengo mi espacio bien ordenado. Niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. ¿Qué experiencia estamos desarrollando? Profesora Vilma, estamos desarrollando la quinta experiencia denominada el Perú en 200 años de independencia. Muy bien. Nuestra actividad de hoy es... Dialogamos sobre los ideales de la independencia y cuáles de ellos se han logrado en nuestra comunidad. Repito, nuestra actividad de hoy es... Dialogamos sobre los ideales de la independencia que se han logrado en nuestra comunidad. El propósito del presente programa radial es que aprendan a... Dialogar sobre los ideales de la independencia y cómo se han manifestado los avances y logros en nuestra comunidad en estos 200 años de independencia. ¿Y qué aspectos faltan por lograr para ser la comunidad que queremos? Repito, el propósito del presente programa radial es que aprendan a... Dialogar sobre los ideales de la independencia y cómo se han manifestado los avances y logros en nuestra comunidad en estos 200 años de independencia. ¿Y qué aspectos faltan por lograr para ser la comunidad que queremos? ¿Cómo se desarrollará la actividad, profesor Ronnie? ¿Qué aspectos faltan por lograr para ser la comunidad que queremos? ¿Saben que los ideales de la independencia se han logrado en nuestra comunidad? Profesora Vilma, ¿qué son ideales? ¿Qué creen ustedes que significa la palabra ideales? ¿Se refiere a cuando tenemos ideas? ¡Algo así! Pero, ¿qué nos sugiere la palabra independencia? ¿Qué piensan niñas y niños? Se refiere a buscar la libertad. Por ejemplo, lo que estamos viendo que el Perú logró ser independiente. Entonces, si independencia es libertad, ¿qué piensan que puede significar ideales de la independencia? Yo creo que es lo que pensaban o las ideas para la población del Perú con respecto a la independencia. Si alguien tiene un diccionario, ¿puede buscar el significado de la palabra ideales? Busqué el significado de la palabra ideales y encontré lo siguiente. Ideales. Son metas, objetivos, principios o creencias. Representan intereses por los cuales una persona es capaz de dedicar toda su vida con tal de lograrlo. Los ideales están presentes en la mente de una persona y son capaces de conducirla por la vida hacia los objetivos propuestos. Muy bien, Yanira. Gracias por ayudarnos a encontrar el significado de la palabra ideales. Eso nos ayudará a comprender mejor la lectura. Ahora retomamos la pregunta. ¿Creen que los ideales de la independencia se han logrado en nuestra comunidad? Yo creo que sí se han logrado. Ahora todos somos libres. Yo creo que no se han cumplido todos los ideales. ¿Y en qué se basan para decir que sí o que no se han logrado estos ideales? Lo hemos tratado en los programas anteriores. Bueno, ahora estamos en un dilema. Porque Oscar dice que sí se han logrado. Y Yanira nos dice que no. ¿Qué opinan ustedes, niñas y niños? Es necesario revisar alguna fuente bibliográfica. En primer lugar, para conocer cuáles fueron los ideales que movilizaron a las personas a luchar por la independencia. Luego, analizaremos qué ideales se lograron. Profesor Ronnie, hemos seleccionado unos fragmentos de un texto sobre los ideales de la independencia, que nos ayudará a comprender más sobre cuánto de los ideales se han logrado en nuestra comunidad en estos 200 años de independencia. Leo para recordar cuáles eran los ideales de la independencia. La independencia promovió la idea de la igualdad, aunque tal vez sin suficiente fuerza. Y animó a los que buscaban una sociedad más justa. Muchos de nuestros compatriotas avizoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Junto con estos ideales, hubo propuestas concretas para un Estado en construcción, entre ellas, una constitución política, en la que se estipulaba la separación de poderes, los derechos y deberes ciudadanos, y la necesidad de que todos los pueblos del Perú recibieran los beneficios de la joven república que se inauguraba. Paralelamente a ello, era fundamental la instauración de un sistema de justicia, que posteriormente tendría la labor de aplicar las leyes. A partir de lo que escucharon, van a responder. ¿Cuáles son los ideales que se mencionan en los fragmentos que hemos leído? Profesor Ronnie, ¿nos puede volver a leer una vez más? ¡Bien, Oscar! ¡Atentos todos! ¡Incluso tomen nota de los ideales que se mencionan en la lectura! Voy a volver a leer una vez más el fragmento. La independencia promovió la idea de la igualdad, aunque tal vez insuficiente fuerza, y animó a los que buscaban una sociedad más justa. Charles Walker, Universidad de California, Estados Unidos. Muchos de nuestros compatriotas avizoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Carmen McEvoy, University of the South Seguani, Estados Unidos. Junto con estos ideales, hubo propuestas concretas para un estado en construcción, entre ellas una constitución política, en la que se estipulaba la separación de poderes, los derechos y deberes ciudadanos, y la necesidad de que todos los pueblos del Perú recibieran los beneficios de la joven republicana que se inauguraba. Paralelamente a ello, era fundamental la instauración de un sistema de justicia, que posteriormente tendría la labor de aplicar las leyes. Niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. ¿Qué les pareció la lectura? En la lectura se mencionan algunas palabras que no sé qué significan. ¿Me puede explicar, por favor? ¡Claro que sí, Óscar! Dinos las palabras para que entre todos busquemos el significado. He registrado las siguientes palabras. Avisoradon Justicia Estado Constitución Política Oscar Oscar, para encontrar el significado de esas palabras, lo puedes hacer a partir del mismo texto, es decir, leer el párrafo u oración donde se encuentran la palabra desconocida y relacionarlas con otras palabras que están antes y después. De esa manera, podrás deducir su significado. Respecto al significado de las palabras que nos dice Óscar, veamos un ejemplo. Avisoraron Se encuentra en el primer párrafo de la lectura. Voy a leer detenidamente. Y ustedes tratan de interpretar su significado escuchando las demás palabras. Muchos de nuestros compatriotas avizoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso el reparto de tierras y la prosperidad. Cuando dice avizoraron, ¿significa que nuestros compatriotas vieron venir la libertad unida a la justicia? Así es, Óscar, porque el diccionario también define la palabra avizoraron con sinónimos como vislumbrar, observar, ver, acechar, entre otros. Efectivamente, Yanira, en tal sentido, en el texto, la palabra avizorar significa ver o vislumbrar. Es decir, en el texto se refiere a que, explorando el imaginario de la gente, ellos veían una libertad unida a la justicia. Niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria, después de haber escuchado la lectura, incluso después de conocer el significado de algunas palabras nuevas, ahora respondan. ¿Cuáles son los ideales que se mencionan en el fragmento que hemos leído? Profesor Ronnie, creo que uno de los primeros ideales fue la libertad, porque en aquel entonces vivían gobernados por los españoles y tenían que hacer lo que ellos ordenaban y disponían. Efectivamente, Yanira. Según el texto leído, ese fue el primer ideal en el cual pensaron. Pero, ¿qué significa libertad? ¿A qué se refiere? Niñas y niños, piensen. ¿De qué otro ideal nos habla la lectura? Traten de recordar. Otro ideal que nos menciona el texto es la justicia. ¡Muy bien, Oscar! ¿Qué significa la justicia? Significa que debemos actuar con la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. Por lo que hemos leído, este derecho no lo tenían quienes vivieron antes de la independencia de nuestro Perú. Efectivamente, Yanira. Ahora identifiquemos otro de los ideales de los cuales nos habla la lectura. Profesor Ronnie, el texto nos habla de la igualdad. Así es, Oscar. Ellos tuvieron este ideal. Pero, ¿qué significa igualdad? Significa ser reconocidos iguales ante la ley sin distinción de raza, sexo, idioma, lugar, donde viven, etc. Antes de la independencia, los del pueblo no eran tratados por igual. ¡Excelente, niñas y niños! Luego que hemos identificado los ideales de la independencia, los cuales son la libertad, la justicia y la igualdad, les pido que dialoguen con sus familias para ver cuál de estos ideales se han logrado en su comunidad. Para facilitar el análisis, vamos a elaborar una tabla o un cuadro en la cual van a ser cuatro columnas y cuatro filas. En la primera fila, vamos a poner los títulos de lo que vamos a escribir más abajo. Empecemos con los títulos. En la primera columna, escriban Ideales de la independencia En el título de la segunda columna, van a poner Sí, se cumple en mi comunidad. En el título de la tercera columna, escriban No se cumplen en mi comunidad. Y como título de la cuarta columna, pongan Escribo un ejemplo para mi respuesta. Ahora en la primera columna, debajo del título Ideales de la independencia, escribiremos Libertad, en la siguiente fila Justicia, y en la última fila Igualdad. Así es, Oscar. Luego, al frente de cada ideal, haremos una equis o check debajo de los títulos si se cumple o no se cumple. Frente al ideal Libertad, pondré un check en si se cumple, porque ahora todos somos libres. Creo que ahora, en el 2021, todos los ideales se han cumplido. Oscar, creo que cada uno debe evaluar sus respuestas, si bien creo que el ideal de la libertad lo logramos con la independencia del Perú. Pero los otros ideales, referente a la justicia y la igualdad, cada uno debe colocar sus respuestas, analizando si se cumplen estos ideales en la comunidad donde viven. Así es, Dianira. La respuesta a los ideales Justicia e Igualdad puede ser distinta de cada uno de ustedes, porque en algunos lugares es distinto de otros. Por ello, conversen con sus papás o familiares que les están acompañando y reflexionen sobre estos ideales. Ahora, por cada respuesta que hayan puesto, bien sea sí o no, deberán poner un ejemplo que explique su respuesta. En el ideal Justicia, yo pondré que no se ha logrado, y como ejemplo, escribiré que a mi tío le pidieron dinero prestado y no le devuelven. Él ya denunció hace años, pero no le hacen justicia. Mmm, puede ser un caso aislado, Dianira. Aunque sí creo que falta mejorar en la justicia en nuestro país para que sea más ágil. Es respetable el punto de vista de Dianira. Cada uno de ustedes debe hacer un análisis sobre cómo están estos ideales en su comunidad y escribir sus respuestas, acompañadas de ejemplos. A partir de lo conversado, preparen sus conclusiones sobre los avances, sobre los logros en su comunidad durante los 200 años de independencia y qué cosas faltan por lograr. Pónganse de acuerdo con su familia para dialogar y reflexionar sobre los ideales de la independencia. Yo me preparé bien antes de exponer. Y cuando me hacen preguntas, escucharé con atención y tomo nota de las sugerencias que me dan. Luego, con las sugerencias, mejoro mis conclusiones. Es un lindo programa que nos ayuda mucho a reflexionar sobre los ideales. Creo que hoy en día deberíamos ponernos como meta otros ideales que nos permitan mejorar como sociedad. Niñas y niños, los animo a ir pensando en hacer algunas propuestas, como dice Dianira, para tener una sociedad más justa, donde se busque la igualdad. Profesora Vilma, nos estamos preparando para escribir nuestro discurso en el último programa. ¡Qué bien, Oscar! Estoy segura que todos se están preparando. ¡Lo harán muy bien! Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, Llegamos al final de nuestro programa radial y deben evaluar su aprendizaje. ¿Podemos autoevaluarnos? ¡Claro que sí, Oscar! Conversen con sus familiares utilizando las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste durante el programa? ¿Qué te gustó más de lo que aprendiste? ¿En qué tuviste más dificultad? ¿Cómo lo superaste? ¡Hicieron un buen trabajo! Estimadas madres, padres y familiares que nos acompañan, sus hijos tienen el reto de identificar qué ideales de la independencia se han logrado en su comunidad y cuáles aún faltan lograr para tener la comunidad que queremos. ¡Suscríbete al canal! Docentes, en este programa hemos tratado sobre los ideales de la independencia. ¡Refuercen el análisis de sus estudiantes sobre los ideales que se han tratado! ¡Retroalimenten en base a las necesidades identificadas! ¡Proporcionen lecturas! ¡Es necesario promover sus habilidades de comprensión lectora! ¡Agradecemos su sintonía y participación en este programa! Los esperamos en el siguiente programa radial Aprendo en Casa para seguir trabajando y aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima, amiguitos! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú